De nuevo con ustedes aquí en el circuito éxito, estamos con Benzini con todo, estamos en medio de un bululú de gente porque tenemos como 8 o 10 caminas transmitiendo para distintas radios en el país, porque estamos en Maracaibo, en el Hotel Tibisay, donde se desarrolla la asamblea número 79 de Fede Cámaras, y no solamente es la asamblea, sino que tienen elecciones del nuevo presidente y Expo Fede Cámaras, que me llena de orgullo sentir y vivir lo que es el empresariado venezolano, lo que están haciendo por el país, y esa energía, ese ánimo que teníamos tiempo que no lo sentíamos, lo vivimos en Carabobo, y ahora en esta bella y querida ciudad. Tenemos a nuestra buena amiga, una de las mujeres más lindas y emprendedoras, inteligentes, que tiene Fede Cámaras, tuve el placer de conocerla ya en María en la última reunión, ella viene del Caroní, pero no se asusten con el nombre, ella se llama Catherine Wilson, como lo diría mi señor padre. Así es. ¿Cómo estás, Catherine? Sabes que es un placer estar contigo siempre. Yo feliz de estar acá en tu programa el día de hoy, también feliz de estar en esta Expo Fede Cámaras, y también en esta asamblea 79 de Fede Cámaras, donde hemos visto, Pedro, cómo el sector empresarial cada vez está más fuerte y participativo en todos los eventos que hace el gremio en Venezuela. Bueno, sí, esto es un reflejo, de verdad, de lo que están haciendo los empresariados, porque siempre las reuniones han sido los sectores y se habla y se conversa, se discute, hay debates, pero aquí sí se ve una transmisión de lo que son los gremios, lo que son las regiones y cómo llevan productos y los exponen. También el comercio de todo tipo. Todo tipo de sector. Bueno, en la Expo pudimos haber visto gente de la industria, hay mucha gente, el tema alimentos. Entonces, vi ayer, me sorprendió muchísimo. Y están todos los sectores. También está el sector de la banca, el sector seguros. Y, como te decía, todos participamos en las actividades, porque eso finalmente lo que fortalece es al sector y al tejido empresarial de Venezuela. ¿Por qué te sorprendió ver los alimentos? No, porque vi muchos están de alimentos. Vi muchos están de alimentos. Entonces, bueno, debe ser que está la cosa bastante chévere en ese sector y qué bueno que estén promocionando sus productos, tanto nacional como también productos internacionales. Bueno, ustedes tuvieron hace poco elecciones allá en el Caroní y te felicito porque diste un paso al frente. Yo felicito a todas las personas que quieren dar su persona y trabajar por cuestiones políticas del país, porque no todo el mundo lo hace. Eso requiere un esfuerzo, voluntad, ser optimista. Cuéntame los problemas del Caroní y si te vas a volver a lanzar en una próxima oportunidad. Mira, yo digo que cuando uno ama lo que hace, uno no se puede quedar atrás y no tiene que seguir luchando por lograr su objetivo. El objetivo mío es seguir en el gremio empresarial, tanto en la parte nacional como también en la parte de mi región, que es el Estado de Bolívar. Estoy actualmente como directora de Consejo Comercio, cosa que me permite seguir activa a nivel nacional. Pero no puedo olvidarme de mi región, de mi Estado de Bolívar y de Caroní. Entonces la respuesta es sí. Seguiré allá en la próxima oportunidad lanzándome nuevamente. Mira, Caroní, el Estado de Bolívar, como tú muy bien lo sabes, es un Estado netamente industrial, con unas industrias que están poco a poco recuperándose. Estamos trabajando en eso. Está también el Estado trabajando en eso. Se ha visto una mejoría con el tema de la Junta Intervencionadora de CBG, cosa que es bastante buena. Hay ganas de hacer las cosas bien. Y bueno, seguimos apostando a eso, por supuesto, y a que las cosas poco a poco tomen un mejor rumbo. Y como siempre, Pedro, el sector privado siempre aportando mucho más de lo que a veces hasta podemos. Claro, bueno, en la región del Caroní siempre ha dependido mucho del Estado, porque tiene empresas básicas. Todas las empresas básicas están ahí. Me imagino que le deben de haber metido la mano a los privados, porque en Venezuela, con la incapacidad de financiamiento, con el poco financiamiento que hay, es muy engorroso. El empresario se ha tenido que meter la mano en el bolsillo. ¿Cómo están haciendo entonces con estas empresas básicas? ¿De dónde están sacando capital para trabajar o siguen estando en manos del gobierno? No, siguen estando en manos del Estado, pero han poco a poco tratado de pagar las deudas que tenían con los proveedores confiables. Y los proveedores siguen otra vez vendiéndoles nuevamente. Y ya otra vez está el intercambio de compra y venta entre el privado y el Estado. Y esperamos que sigan así, por supuesto, honrando sus deudas para seguir trabajándoles nosotros, que nos dedicamos realmente a eso, ¿no? Qué bueno. Mira, Catherine, también quería preguntarte sobre el papel de la mujer. En la última reunión en Mérida, tú estabas un poco molesta porque pusieron un panel de mujeres que, bueno, lo que más peleaban, y era la del Tachi y la de Mérida, era por el tiempo. No sé por qué somos así las mujeres, ¿no? Donde llegamos es así. No, es que yo soy de aquí, a mí no me van a poner limitada, yo voy a hablar lo que quiera, cuatro minutos más. También una muchacha que llevaron que decía, bueno, las mujeres por lo menos servimos para algo. Y tú, ese comentario no les gustó. No, no les gustó. Esta época de la vida de mujeres emprendedoras, chafalantes como tú, háblame un poco cómo ves tú el tema de la mujer. Mira, la mujer cada día sigue ocupando mucho más espacio. Hemos visto un sector empresarial gremial con muchas mujeres más ocupando el cargo inclusive de presidencia. Hoy en día en el directorio de Fede Cámara hay muchas más mujeres que había el año pasado, en la gestión pasada. Y eso, por supuesto, es un mensaje a las otras mujeres, a que sigan creyendo en sí mismas y que sigan asumiendo las responsabilidades de ser una líder empresarial gremial en Venezuela. Yo creo que tenemos mucho que dar, mucho que aportar. Las mujeres somos excepcionales, y no lo voy a decir por propaganda, pero de verdad que tenemos un don que los hombres no tienen y eso nos permite lograr cosas que ustedes no pueden. Es verdad, pero estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que los mazones fueron los que inventaron todo el dólar y todo el billete de un dólar en los Estados Unidos. Tiene que estar siempre firmado por una mujer, porque la mujer es la única que tiene esa capacidad de reproducirse y por eso es un símbolo de prosperidad. Tienes toda la razón y te apoyo. Así que bueno, mira, y sobre el liderazgo emergente, que sé que es un tema que te llama la atención. Mira, el liderazgo emergente es una comisión que nace en Fede Cámaras, que la preside el vicepresidente Felipe Capozolo. Ahí estamos un grupo de jóvenes hasta 50 años. Dios mío, qué escándalo tienen los vecinos. Sí. Donde estamos, donde estamos. Creo que están jugando béisbol, pero en la cabina. Horrible. Donde estamos allí impulsando, por supuesto, el liderazgo que está naciendo en los gremios y tratar de que cada uno de nosotros pueda seguir educándonos, formándonos en este mundo empresarial gremial y seguir ocupando nuevos cargos y nuevos roles. La preside Felipe Capozolo. Yo estoy en la junta directiva con un gran grupo. Estaba Vanessa Fernández. Está Antonio Molina de Falcón. Está Héctor Bastidas de Yaracuy, que hoy en día es presidente de Fede Cámaras de Yaracuy. Hay un grupo bastante chévere y estamos trabajando en eso. Y, de hecho, hoy en la asamblea tenemos un panel de liderazgo emergente acá. Muy bien. Y, además, tienen una mujer que seguramente va a llegar, que es Tiziana Polesel, que viene del área del comercio. Y si sigue la carrera, como han seguido otros presidentes de Fede Cámaras, podría llegar a ser presidente. ¿Te ves tú también optando para ese cargo en unos años? Bueno, pudiera ser en unos 10, 12 años, cómo no. ¿Te ves tan lejos? Sí, bueno, porque uno tiene que cumplir su ciclo. Entonces, tengo que ir poco a poco subiendo. Pero aquí me está Richard riendo. ¿Qué tú opinas, Richard, de eso? ¿Será que sí? Yo creo que sí. Richard es el que nos ha llevado a cabo todo lo que es Fede Cámaras, para que sepan que es un gran amigo. Y él tiene su programa en Fede Cámaras Radio. Bueno, mira, Catherine, y ya con esto cierro. ¿Te lanzarías políticamente también en algún momento? ¿Lo has pensado? Porque de esto a lo otro no hay solo un paso. No lo he pensado. No lo he pensado, pero tampoco lo descarto. ¡Esa! Mira, me la batió de honrón. Bueno, cuenta conmigo siempre, Catherine Wilson. Es un placer tenerte en el programa siempre. Cualquier cosa que necesites, you're a ring away. Thank you, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Gracias a ti. Era Catherine Wilson. Ella es líder del Estado Bolívar. Y bueno, también forma parte de lo que es Fede Cámaras. Ya regresamos con más para ustedes. Desde aquí, el Hotel Tibisay, en Maracaibo, en Pensina, y con todo en el Circuito Éxitos. Una oportunidad para empezar. Dos mil.